Gente, canal secundario, otro vídeo de Saúl, sí, pero es que no paran de darle palos al pobre de Saúl, de verdad, en Inglaterra, yo no sé, cuando se obsesionan con algo, lo explotan hasta el final, ahora directamente le han mandado que se vuelva al Atlético de Madrid un ex jugador del Chelsea, ya aviso, es Glenn Johnson y es un ex jugador del Chelsea de cuando el Chelsea no eran los petroleros rusos, de cuando era el Chelsea, que era un random, ¿sabes? Ahora se van a gloria, han de ¡wow! el Chelsea, pero el Chelsea siempre ha sido un equipo medianino, igual que el Manchester City, o sea, no nos vengamos muy arriba, pero sí, sí, ¿eh? Bueno, la verdad que deja mucho que desear todo el tema este de Saúl, pero bueno, aquí estaremos contándolo y os digo la verdad, pues me viene bien, ¿no? Para generar más contenido y para, bueno, pues para que vosotros estéis informados, pero no os voy a engañar, o sea, ya me está empezando a dar bastante lástima, me está empezando a dar bastante pena, porque es que los partidos no son buenos, le ponen una posición en la que decidió irse del Atlético de Madrid por esa posición y ahora las estrellas del Chelsea, o las estrellas, ex jugadores del Chelsea, le están vapuleando, al final se va a parecer a Lucas, ¿no? Que le van a decir que ha sido un fraude pagar cuatro millones por él, ¿no? No sé, en fin. Lo de Saúl no tiene sentido, ¿eh? Debería volverse al Atlético, ¿eh? Dijo Glenn Johnson y Saúl Ñiguez, futbolista del Atlético de Madrid, bla, bla, bla. El ilicitaro necesita dejar de perder su tiempo en Chelsea y cortar su cesión lo antes posible, aseguró Glenn Johnson. Llegó a Stamford Bridge Saúl en el verano buscando revivir una carrera irregular en los últimos tiempos que le habría hecho perder peso en el Atlético de Madrid. El acuerdo del día límite costó casi cinco millones de euros, incluido una opción de compra de cuarenta millones de euros, que yo creo que no la vamos a ver, ¿no? Bueno, digamos que la estrella de treinta y siete años dijo, no tiene sentido estar cedido en un lugar y no jugar. Ya es bastante difícil aceptar no jugar cuando tienes un contrato. La gente olvida que el propósito de ir cedido es probarse a sí mismo, por lo que ir cedido y no jugar frustra completamente el objetivo, ¿eh? En este caso, explicó que si no tiene sitio en el centro del campo y si no tiene suficiente carrera en el lateral, por supuesto, debería volver al Atlético de Madrid. En referencia al hecho de que el partido contra la Champions jugó de carrilero, en fin. A veces la Premier League puede simplemente matar a la gente. A veces puede pasar, puedes pasear por otras ligas y salirte con la tuya. Y así que si estás haciendo eso, en otras ligas te describirán, te descubrirán en la Premier League. No estoy diciendo necesariamente que eso le haya pasado a Saúl, pero muchos jugadores vienen a la Premier League y no funcionan. De momento, no hay vuelta atrás al Atlético de Madrid debido al sistema de topes de área de fútbol español. Saúl, quien tuvo que jugar como lateral izquierdo en el empate 3-3 de esa semana antes, salió del club colchonero precisamente para no tener que jugar en el carril. El mediocampista ya ha jugado para dos equipos esta temporada. La única forma de jugar en un tercero, si se muda oficialmente, fuera del área UEFA. O sea, si en Medio Oriente, Estados Unidos o China, lo que podría estar sobre la mesa en enero si las cosas no mejoran. Yo soy de la opinión de que Saúl no se va a mover del Chelsea hasta final de temporada. Juegue de carrilero como si le ponen de portero, ¿vale? Ya os lo digo. Pero los ataques tan... O sea, tan nocivos a Saúl, la verdad que dejan mucho que desear y no me gustan para nada, ¿vale? Y no me... No sé, es que, a ver, aparte de ser un poco bocachancla y de no tener quizá a lo mejor un pensamiento claro y dejarse comer la cabeza por su agente, pues, chico, al menos es de los nuestros o era de los nuestros hasta hace bien poquito, ¿no? Entonces, por eso me da pena. Y ya que carguen contra él, pues, oye, viendo la cabecita que tiene Saúl, pues, puede ser probable que le pase factura, ¿eh? Pero bueno, seguiremos informando del tema Saúl, gente, suscribíos a Punto de los 1100, increíble, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.